...de convoy, que un día mi suerte se pueda volar y entonces te importa quién te quieres hoy verás que tu par no hay un par ni sin igual que la medianera no es la navidad te invito a volar como superman o la pensadora no manda el diván y aún tengo ganas de andar peleándole a las cosas de la vida que duelen más ganas, aquella queima vieja ganas a tener vidas de repechar si un tano beso me hace mirar una ilusión me hace llorar pero regalas, mejor me atrevo todavía tengo ganas para soñar me van co-vivir y el ruido infernal todas las silencios me van a sobrar muchísimas gracias, buenas noches, ¿cómo están? bien? un placer enorme estar una vez más en esta hermosa ciudad en este hermoso festival que para mí es el mejor festival de tango que tiene el país sin ninguna duda arrancábamos con esta hermosa canción de este maestro que yo he admirado siempre y siempre es un placer homenajearlo el maestro Robert Juárez, quiero un aplauso para él y vamos a continuar con un clásico de gobierno y vamos a continuar con esta hermosa canción y vamos a continuar con esta hermosa canción y vamos a continuar con esta hermosa canción con esta hermosa canción en los besos de otras personas si su amor fue flor de pipina porque en la causa siempre mía esta cruel preocupación quiero con los dos mi culpaza para olvidar mi aspiración y más la vuelvo a recordar Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración A mi postular de sentirme abandonado y pensar que otro es un lado perdón Pronto le habla mi amor, hermano, yo no quiero levantarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste suegad de leer las cosas nuevas de mi momento Si te abandono tu tarpo gris, quizás a ti te viene igual algún amor sentimental Llora mi alma dejando oye, suena intriga en esta noche, noche de vera y sin estrellas Sin las ropas tengo un suelo, aquí estoy con mi desvelo para lograrlo de una vez Quiero emborrachar mi corazón para después poder brincar por los fracasos del amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fue su respiración Angostia de sentirme abandonado y pensar que otro es un lado pronto, pronto le habla de amor Yo no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad recorrer las cosas muertas de mi juventud Muchas gracias 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 Música ¿Dónde estará mi alcalde? ¿Quién se me podíes? ¿En qué rincón lo había? ¿Un casco de entonces? ¿Un calar? ¿La alegría? ¿Verdad que yo pisé? ¿Verdad que ya lo son? ¿Cuál con un cielo de rastro? ¿Te da mucho a un pedazo? ¿De mi corazón paredó? ¿Quién tan roja en el gris del ayer? ¿Por botón de mi sangre infeliz? ¿Te vertí en el balcón De aquel balcón que me escondía? Yo no sé si fue el nervio de mis venas O fue el rojo de sus venas mi sangría ¿Por qué llegó y se fue? ¿Por qué me escondí? ¿Qué tal que me escondí? ¿Verdad que no me escondí? Las crevo en ti. Dóme esta nadie atrás. ¿Quién se tocó? 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 ¿Quién se treated? ¿Quién se tocó? ¿Quién se tocó? ¿Quién se encendió? Me escucha que me escuches que ya lo son. Tanto mucho un pedazo en mi corazón. Tanto mucho el plan nuestro propagatista. Tú los Estados Unidos y las gr lengthanders les dar. Muchísimas gracias. Quiero pedir un fuerte aplauso para estos tres maravillosos músicos. Claudio Duerdo en el piano. En el bandolino. A ella que la conozco de tantos años. Dicencio, fuerte el aplauso para ella. ¿Qué quieren decir? En la guitarra, arreglo, dirección musical. Ravigazo, Mauricio Martínez. Fuerte el aplauso para él también. Gracias, Mauricio. Bueno, ¿tienen las copas servidas? Algunos tienen copas servidas, ¿no? Pueden venir con esta canción que dices. El día mismo nomás se lleve y sube hasta el morro de la copa de champán. Que esta noche de parra, mi alegría, el dolor que hay en mi alma quiero dar. Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se van. Mejor dicho, si hay otra tienda ya, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. He llevado su mayor mal, que todo mi dolor, que viviendo no he de amar. Y si la veré, a mi lido, 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 a mi lido. Y brindemos nomás la última copa, que tal vez ella pronto allí estará. Ofreciendo en algún brinque su rola, y otra poca febril la desatará. Es la última parra de mi vida, de mi vida, muchachos, que se van. Mejor dicho, si hay otra tienda ya, que no supo mi amor nunca apreciar. Yo la quise, muchachos, y la quiero y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, quién sabe qué hará. Ella empezó a saltar, que todo mi dolor me diendo no he de amar. Y si la veré, a mi lido, digándote, que nacido por su amor. Que en mi vida ya se fue Muchas gracias, nos vamos con una millón, nos vamos No hay tierra como la mía, y en la milonga les canto Y en la milonga les canto, y si alguien me desafía Le juego dándole tantos, soy un criollo de avenida Que el mundo fui recorriendo, que el mundo fui recorriendo Y al final vine diciendo, no hay tierra como la mía Que se escuche la pala, a ver Más fuerte Yo he zapateado por el papa, y esta milonga les canto Y esta milonga les canto Pero muchachos, la papa está aquí Les pasó el salto, he visto rubias divinas Y morenas tentadoras Y morenas tentadoras Pero como en Argentina, no he visto tan seducona Bueno ¡Buenos! 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 Aquellos pañuelitos en la estación Pero soy peregrino y a nostalgia Le canto así en la orilla del corazón Vamos a la distancia allá que soy el probador Si la distancia allá va yo jamás querer ponerse el sol Vamos a la distancia así y si no llegó amor Vos me darás mi alma de arrepentido y de cantor Mi casa es donde canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios Que afina en cualquier lugar Que bosque hay en las plazas y en las cocinas Al borde una cura y detrás del mar Si eres tan tan santía me espera la vez Ya mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonidad Le cantaré la oreja del corazón Vamos a la distancia allá que soy el probador Sin la distancia allá que soy el probador Sin la distancia allá va yo jamás querer ponerse el sol Vamos a la distancia así y si no llegó amor Vos sobrarás mi alma de argentino y de cantor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias